comunidad portales terminamos un año como tal vez no pensamos que iba a suceder un año con diferentes situaciones por las cuales atravesamos como país como comunidad pero salimos adelante terminamos un año con éxitos con frutos y con muchos aprendizajes que cada uno nos hemos llevado en la sección de secundaria media hemos dado fin a un año muy positivo evaluamos este año lleno de aprendizajes un año con afianzamiento en nuestras relaciones interpersonales un año donde vemos unidad en nuestros grupos de estudiantes un año en el cual vemos como cada uno valora lo que tiene su trabajo su colegio sus amigos sus compañeros de trabajo en secundaria media tuvimos la oportunidad de hacer unos cierres con cada promoción y tuvimos también una despedida de novena la cual estuvo llena de alegría de la compañía de sus padres de las estudiantes y de un tiempo para cantar bailar y disfrutar como comunidad este cierre de bimestre de año se caracteriza además por la realización y presentación de las evaluaciones sumativas en las cuales nuestras estudiantes vienen consolidando todo lo del año y todo el proceso formativo que hemos tenido por eso ellas han demostrado ahora todas las conceptualizaciones que están haciendo sobre el mundo la manera como desde cada grupo de asignatura pueden situar estos conceptos en contextos reales locales y globales y sobre todo la manera como van desarrollando sus aprendizajes y sus habilidades transdisciplinarias para seguir aprendiendo el resto de su vida por esta razón felicitamos a nuestras niñas porque aún más en este tiempo de pandemia han podido dejar claro cada uno de sus atributos del perfil teniendo una mente abierta siendo solidarias reflexivas indagadoras conscientes de la situación actual que vive el mundo y la manera como mejor la pueden desarrollar en cada uno de sus hogares y la manera como pueden afrontar cada uno de los retos por eso niñas muchas felicitaciones de verdad porque han hecho un excelente trabajo y pueden celebrar y recoger los frutos de este año lectivo que pasará la historia como algo que nunca habíamos vivido pero que sin duda va a dejar un recuerdo en cada uno y va a demostrar con entereza eso que pudimos afrontar y la manera como pudimos también ser mucho más conscientes de nuestro rol en el mundo y en cada una de nuestras vidas teniendo en cuenta esto desarrollamos una última semana en donde ampliamos nuestro calendario escolar para que justamente pudiéramos tener tiempo de hacer un cierre mucho más significativo en nuestras clases que no fuese simplemente cerrar las evaluaciones sumativas sino que hubiese realimentaciones de parte de los profesores mucho más profundas que pudiésemos seguir ampliando cada uno de los conceptos creando nuevas conexiones motivándonos para seguir aprendiendo incluso en las vacaciones y en lo que sigue en nuestra vida escolar y por esta razón debemos además estar muy contentos de este cierre y la manera como ahora podemos recibir nuestras vacaciones y el siguiente año pensando en que todo lo mejor vaya ocurriendo en el mundo y podamos muy pronto volver a la normalidad muchas felicitaciones nuevamente para todos para ustedes y sus familias este ha sido un año con unos retos muy específicos y la verdad es que entre todos hemos sabido sacarlo adelante